Aquí tiene a la Sofie caminando, su primero paso en la tarima del cangüeyarín hablando. Sofie. Sofie. Aquí tiene los primeros pasos de la Sofie, Sofía de la Cruz, caminando en Camaro. Cámara lenta, llega o no llega. Cuidado, Saru. Toma. Dale, Sofie, dale, que tú llegas, Sofie, dale. Dale otro poquitico más, otro poquitico más, Sofie. Y la deliciosa y siempre. ¿Cómo se presta más? Sí. Muchachos, te hiciste la Cruz tú mismo. ¿Cómo te pare, ya que está un gustón? Te hiciste.